Bartolo, ¿qué te pasa? Que te veo triste. Ay, mi amiga, yo no sé, pero siento una tristeza en mi corazón. Es que estoy bien enamorado de una jeva que la vi el domingo pasado cuando salí de la iglesia. Y no puedo olvidarme de ella. Yo quisiera enamorarla, pero no encuentro qué hacer. Pero llévala serenata. No, no, no se va a poder. Las cosas están muy caras y el bacalao está rarísimo. Bacalao, ¿no? Serenata de música. Que le lleve una canción preciosa. A ver si la conquisto. Ya tengo la idea. Ahora sí que la voy a enamorar con esta preciosa canción que voy a buscar de Javi, de Ricardo Montaner. Bésame en la bemba. Bésame en la boca. Va, va, va a buscarla aquí inmediatamente. ¡Gracias! Esa canción, ¡qué fue eso! ¡Es preciosa esa canción! ¡Ay, yo siento como que se me... como que se me entra algo! ¡La fragancia! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué siento, qué siento! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Ay, yo se va todo lo que me trae mi música! ¡Ay, por lo que yo estoy enamorada de este hombre! ¡Ay, que amo! ¡Pollo, pollo! ¡Pollo! ¡Suscríbete al canal!